ya tienes que tener contento a tu esposo me dice concha en la cama para que no la acuerde ay dios mío mire señora concha yo le voy a decir algo el que la ve engañar la de engañar aún usted le da a los siete que horas del gato envenenada oye así que tranquila mete a tu novia la y me dice a mi novio yo tengo novio tengo esposo o nos tratamos como novio pero no no tengo novio que ve espectacular se ve gracias muy amable mire yo me siento súper bien tengo 37 años y les puedo decir que me siento muy bien estoy viviendo como yo quiero lo que yo quiero a la hora que yo quiero y eso es maravilloso tengo un trabajo que me llena de felicidad me llena de alegría tengo un hogar que me llena de felicidad me llena de alegría tengo los amigos que necesito en mi vida mientras mi madre y mis hermanos y mis sobrinos estén bien yo estoy bien alex es la reala no le ponga mente dice a lo que dicen ahora los periodistas no se pueden llevar bien con sus compañeras porque ya son sus amantes que ignoran y bendiciones ariela pues ni de qué me están hablando ariela como eso que tu esposo anda con daniela con que daniela usted daniela cervellón no oigan me miren ve yo soy una persona extremadamente ocupada yo no tengo tiempo para andar en chambres de redes ni en tonteras ni en estupidez no tengo tiempo para eso no te hablan ariela bien sabes de lo que te están preguntando ya le respondí yo no tengo tiempo para eso ni nada que ver yo le voy a decir uno tiene compañeros de trabajo tiene compañía él tiene compañeras de trabajo con las que se relaciona yo no me meto en nada de eso porque yo soy una persona profesional al igual yo tengo compañeros de trabajo con los que me relaciono me llevo bien y no o sea no hay ningún problema crear un vídeo de tiktok de denis que te estáis miren tranquilos tranquilos relax relax tranquilo ya les dije yo no tengo tiempo para andar yo soy una mujer de 37 años la mujer madura yo no tengo tiempo para andar en chismes de redes sociales eso es eso es como era antes los chismes de pasillos los chismes de vecinas ahora son en redes no tengo espacio para eso en mi vida miren que ocupada paz cierto lo que dice no hombre y mire me pase de la página y vale 10 yo no tengo tiempo para andar en chambres de redes eso no es lo mío y esa mujer es culazo la de azteca es hermosa a mí me me mandamos los mismos costos